Durante más de 30 años, los Land Cruiser han dominado la naturaleza. Un pulso en el que muchos se han quedado atrás. Hoy Toyota continúa el desafío con el nuevo Toyota Land Cruiser. El más lujoso de todos los Land Cruiser. Con él nace un nuevo concepto de confort. De fuerza, de poder, de dominio, de resistencia. Toyota Land Cruiser. Fuerte por naturaleza.